Hola, buenas jugones, que tal estamos, bienvenidos al canal, como veis seguimos en el Dark Souls Remastered con el mod, el Item Randomizer, ese que te pone todos los items en lugares totalmente aleatorios y te puede salir un juego muy raro, de momento nos está saliendo un muy raro, vale, tenemos la jugadaña que la subimos a más 7, el último día hicimos el jardín tenebroso y ahora no hay otra, no podemos hacer otra cosa que no sea como se llama las profundidades, pero por eso cogimos un personaje que tenía la llave maestra, la vamos a hacer por detrás, vale, nos vamos a saltar toda la ciudad infestada y todo, y tenemos que llegar a la parte de abajo de la ciudad infestada, es la única manera, porque, ¿qué pasa? que no hemos podido bajar a la parte baja del burgo, porque no tenemos la llave, si no bajas a la parte baja del burgo no puedes matar, en teoría, en el juego normal, al boss o miniboss que hay ahí, que te da las llaves de las profundidades, no puedes bajar las profundidades, no puedes llegar a la ciudad infestada y de ahí no puedes bajar abajo, que es donde está el boss esa de Kuelak, vale, así que es lo único que, a ver, podríamos hacer otras cosas, más, no, pero es de momento lo único que podemos hacer, dejarme que a ver si tengo, tenemos, bueno, tengo, vamos a utilizar esto, que puedo subir un nivel antes de bajar, estará un poco justo, creo que mejor que Memos también, subiremos un poco de esta, también hay peso de equipo creo, aunque, veis la guadaña más 7, me interesaría, ya para, esto podemos, este el escudo de araña lo vamos a llevar, porque para abajo, sirve, tenemos la llama piromántica, que no se puede mejorar, si no tenemos lo de la profundidad, esto quiero la Murakumo, necesito 28-13, vale, pues, me cago en la puta tío, me he quedado ahí, me he quedado ahí, me he quedado ahí al límite, vamos a utilizar dos solo, quiero, quiero reservar por si acaso, joder, me voy a poder subir unos cuantos, subir nivel, vale, fuerza, y lo que quería subir era esto, vale, puedo subir un kilito más el peso del equipo, al menos para no ir tan, ahí llevo el escudo, que por cierto, vamos a quitarnos el otro, que para la, este va bien para el veneno, y esa parte de abajo, solo sirve para los tíos que te tiréis, es resistente al veneno, lo vamos a poner, a ver, a ver, estas, esto no me mola, tío, pero, esto me va bien, esto me va bien, la guadaña es que pesa un huevo, si quito esto, estoy en el mismo rollo, así que, vamos a ponernos el abrigo, vamos a quitarnos esto, ni con el abrigo, veis el tema del peso, ahora sí, vale, pues, a lo que dios quiera, por la, o, 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 esto, vamos a hacerlo así, a ver si consigo cepillármelo, todo, todo lo que os quería enseñar, ala, a ver que nos da este tío, ahora hay que hacer lo típico, eh, abandonar partida, sí, cargamos, y lo que nos tenía que dar, nos sale ahí en el, eh, nos sale ahí, este tío siempre nos da el anillo ese de favor, que es un anillaco, que por cierto, cuando te lo pones, pero si lo quitas, se rompe, bueno, veis, nos ha dado la lucerne, que es, creo que ya la teníamos, no, 15, 12, la podríamos llevar, pero, a ver, la podríamos llevar, no ahora, porque tenemos esta subida más 7, todo es un pepinaco, vale, pues, sigamos, ya os digo, siempre he sido muy reacio, os he preferido enseñar, algún mod, rollo overhaul, que te cambie, ubicación de bosses, que te cambie todo, y estos nunca los he querido mostrar, voy a bajar, que te cambie los, objetos de lugar, bueno, pero no, 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 la verdad es que, te cambia mucho el juego, os, tengo, en el 2, de momenti ya tengo grabado un video, supongo que en el 2 os grabaré menos, porque el 2 no me gusta tanto, aunque es un juego muy chulo, pero el problema del 3 es que ha habido, por eso la serie del Thinders, no se la ha podido hacer hasta el final, porque ha habido una actualización de juego, y, y ha tomado por culo todo, vale, no, igualmente ahora que estoy aquí abajo, le puedo dar, creo que tengo la ascoa para subir algún arma, a magia, si le damos, vale, modificar equipamiento, veis puede hacer cosas, a magia, pero bueno, nosotros de momento no, no vamos a magia, reforzar arma, le puedo decir de momento, que nos, aprovechamos, no la puedo llevar, pero que nos la vaya subiendo, no, vale, perfecto, a la larga, la vamos a tener que llevar, vale, y aquí es donde lo que os digo, vamos a hacer, la parte baja de la ciudad infestada, pero, por la salida, vamos a entrar por la salida, vamos a ver, pues que tampoco, preferiría llevarlo al revés, pero bueno, vamos a ver el daño que hacemos, a ver, no haremos mucho daño, eso está claro, ahí están estos dos pájaros, aquí, a ver, qué daño le hacemos, con esto creo que será, bueno, tampoco es mucho, pero bueno, al menos, bueno, este da el pastel boss, a este, y este, y no, no me da nada, con esto, no me verá, a ver si le puedo meter el crítico, llevo, llevo, solo tengo dos anillos, y uno es el de, el de no hacer ruido, joder, si, una de las cosas que, que tenemos, es que no tenemos, para curarnos el veneno, vale, no tenemos, nada, hoy compre, o compre, aaa, pero hostia, compre este, que estos son caros, pero bueno, es que, a ver si le meto, otra vez, por detrás, si no hace ruido, ahora, vamos a ir mejor, así, vale, esto, lo bueno que tiene, es que, alarga el tema, capullo flor verde, esto da, estamina, vale, bueno, veis, hay que ir ahí abajo, no sé si llegaremos, pero al menos, lo intentaremos, a ver aquí, bueno, una titanita, utilitante, vale, no hay nada, podemos hacerlo, al revés, podemos, supongo que subir, no sé si se podrá, mirar, mirar, estas se meten aquí, joder, están aquí o no, ahora, y esta, esta está abajo, parece que está aquí arriba, aquí con el arco y estas cosas, pues va de puta madre, el arco aquí, con los bichitos estos, con un flechazo, muertos, o sea, que sin protección, a lo mejor, sé que estaría bien, que me pusiera, aunque no pueda rodar, joder, joder, toma por culo, joder, es que hay mucho cabrón ahí, como me den, míralo, vale, tú, fuera, el escudo este, sirve para esto, vale, el cabrón este, no le puedo dar por aquí, yo pensé que podría, hijo puta, a lo mejor, por el otro lado, es que no quiero, está abajo de perrillos, con el arco, los, oh, mierda, me he equivocado de camino, no, me cago en tu padre, ahora, joder, cúrate, mira, les van a dar por culo, hijo puta, mirar como me mete, mirar como me mete, te voy a meter, no, hijos de puta, no, hijos de puta, lo que, lo que pasa que, bueno, me ha dado, sobre todo, me ha dado, me ha dado, me ha dado un milagro, esto debe estar aquí, no sé cuál era, extracto de gran curación, alguno de estos, y luego me ha dado un yelmo, creo, no, concede una gran defensa, vale, bueno, ahora sí, nos quedaba, creo que objeto, ya no nos quedaba nada ahí, donde, así que vamos a bajar, habéis visto el problema del veneno, tío, claro, cuando vamos a esta zona, ya vas preparado, en el jardín tenebroso, los árboles y tal, normalmente te dropean, el musgo este, contra el veneno, pero aquí no me lo ha dado nadie, entonces no lo podemos, tampoco lo he podido comprar, se lo he comprado a esos tres ya, viendo el percal, pero, no sé, hay que, como no voy a rodar mucho, vamos a ponernos esto, que nos dé un poco de resistencia, al veneno, el escudo este va bien, no te traspasa, pero por lo demás, lo que voy a hacer aquí, es meterle a estos, ahora hay que hacerlo todo, pero no me voy a parar en esa parte, voy a bajar, y me van a acribillar, habéis visto lo rápido que va el veneno, eh, tío, vale, a ver si, a este le meto el, el trusco, trusco, vale, cojonudo, no, ahí le meto el crítico, no le hace mucho daño el fuego, ahí, vale, vale, estos, droptean el, que no sirve para nada, bueno, mejor que la mierda que dan, en el juego original es, pero, vale, voy a meter otra, y, la que me ha metido, que cabrón, bueno, al menos veis, he aguantado bastante más que, cuando vamos en bolas, y, a este, vale, cojonudo, le, muy bien, no me jodas, es que le, ala, bueno, pues ahora hay que hacerlo, hay objetos, y claro, esta es la putada, me estoy dejando objetos, en la parte esa, y me los voy a seguir dejando, porque no voy a, no los voy a, voy a intentar bajar, lo más rápido posible, para que esos cabrones, no me, no me achicharren, vale, estos si, creo que este, si que hay que cargársela, los bichitos, esos son muy tocapelotas, estoy bajando por la escala, y tenía que haber bajado saltando, pero bueno, vale, con tu padre, vámonos, vale, solo queda, el problema de esta arma, es en los sitios estos, que es, es muy puta, vale, y ahora queda hacer el, para, para, no es aquí, donde coño es el salto, me he comido, me he comido, vale, vale, no, es ahí, joder, no lo había visto, digo, joder, donde coño es, aquí, cago en tu padre, y ahora esto, hay que, saltar aquí, vale, que no me la quiero pegar, hay que, cepillarse a estos, tocar la hoguera, no sé si tengo, humanidades, para hacer la hoguera, más 10, que es lo que necesitaré, y aquí, pues no, nos vamos a estar, un buen rato, estos no tropean, nada, más que nada, porque, claro, no podemos ir, muy rápido, hay un anillo, que, que tienes que volver al asilo, de los no muertos, para ir rápido, en suelos, así de mierda, pero, eh, es que no tengo la llave, vale, eh, tocamos, vamos a mirar, que objeto hay aquí, la daga de paradas, es una daga, que sigue para hacer parries, es una mierda, vale, vamos, a sentarnos, a ver si puedo conseguir, subir a más 10, esta hoguera, y vamos a rebuscar aquí, todo lo que podamos, eh, a ver, tengo, ah, bueno, mira, tengo, vale, vamos a utilizar, esta, vale, vamos, anular hueco, bueno, tenía unas, creo que las compré, ahora se, no me acuerdo, creo que las compré, esto, y, ahora, avivamos, la hoguera, más 10, vale, pues, vamos a coger primero, hay que hacerlo por, estos cabrones, hay que hacerlo por pasos, porque no hay, no, mierda, quiero cargarme a este, quiero cargarme a este, vale, con esto, no lo cargaremos, y ahora, aquí, mejor, a ver, que nos da esta, normalmente nos da, el cuchillo ese que tiene, que es como de carnicero, o sea que claro, tenemos la arma, más 7, anda, para tu casa, o sea que esto es largo, vale, y esto me da, el anillo de niebla, que no, digo, he hecho, pero no sé qué cojones, para qué cojones sirve, no tenemos arco, pero tenemos, vale, el problema es esto, veis que no puedo, y el model paladín, y el cadáver, que me ha dado, a no, era, vale, no vamos a hacer esa zona, vamos a hacer, primero, estos objetivos, y luego ya saldré, porque es que no podemos, no podemos, puedo hacer, puedo hacer donde está el, esos de ahí, no, pero aquí, más para allá, creo que está, mira, ojo, que no se ve, porque no hay, está muy oscuro, ven, no, no, ahora, no, pues vaya hostia, me ha pegado, es que nada, porque quiero curarme, vale, vamos a meterle otra, ahí lo llevas, hacemos daño, pero, esta arma, tampoco es que sea, la puta bomba, es decir, no, no me acaba de molar mucho, pero, bueno, si le, no me deja, aquí no puedo, rodar, ahora, ahora sí, ¿de coño está? digo, coño, no lo veo, ahora sí, vale, no me da nada, no, y esto, armadura de espinas, hay un catalizador, bueno, un catalizador mejor, no es que vayamos a nada, simplemente acordaros, empezamos con el, con el marginado, que sube con todos los stats, creo que es a 10 o 11, y ahí, claro, como no sabía lo que me iba a tocar, luego lo miramos, fuera de aquí del veneno, porque a ver si, porque quiero ir rápido, no quiero aburriros, y vamos a hacer, a los objetos que hay aquí, a ver si esto está ahí, vale, y eso que he perdido, claro, también en el, no se pueden perder objetos, así como estamos perdiendo nosotros, vale, vamos a ver que, que daño hacemos con esto, vaya mierda, aparte es que no le da, tío, ala, esto es una mierda, esto, dropean titanitas, piromancia, bola de fuego, la típica, tópica de toda la vida, vamos a tomarnos, creo que me dará, para dar toda la vuelta, y ver lo que hay, por aquí, por aquí, por aquí, claro, esto con la mierda esa, de las, las, como se llama, de las, las hierbas estas, que curan el veneno, pues, lo utilizo para traerlas, no por, bueno, a ver, si no se mueven mucho, vale, no me dan nada, o que, tío, vale, vamos por aquí, el problema es eso, que falle, y que no tengas, distancia, tírate para atrás, y hala, no me han dropeado nada, pero nada de nada, tío, ahí, siempre hay uno, veis, gira, la mierda del, vale, a ver si, ahí estamos, vale, esto es una mierda, tengo que tirar, veis, me tengo que tirar para atrás, porque es que si no, uno, vale, cojonudo, muy bien, a ver, que nunca de la vida, hubiera subido, la guadaña esta, y hubiera ido con esto, pero es que ya, visteis que, no tengo nada, para, aquí no hay objetos, solo hay que deserrarse de ahí, la estoy gastando, ahí estamos, no me han dado, no me han dropeado, una mierda, vale, esta que venga, joder, ojo, porque, claro, estoy aquí, ahorrándome, me cago en la puta, mirad, me cago en mi padre, por ahorrar frascos de estos, para hacer toda la vuelta, pero bueno, da igual, la vamos a hacer al revés, no, esto no, no interrumpe nuestros planes, habría que hacer, dos viajes así, y los vamos a hacer, vamos a hacer esto, y esto, vale, y ahora vamos a por esto, hay que coger ese objeto de ahí, vale, es una putada, porque vienen estos, y hay que, vale, creo que por aquí, claro, con el, con el anillo ese, pues esto es una gozada, vale, es como si no hubiera, vale, un alma, ojo, a pensar que voy, ojo, mirad lo difícil que es con, vale, a ver, vamos a ver, vamos a coger vida, porque si me, me empuran aquí, vale, vamos a ver si con esto, vale, hay que subir ahí, que hay objetos, pero ahora de momento, ojo, vale, vale, me había dejado, estos, aquí hay que dejar que peguen, si lo haces todo con prisa, pues, esto es como los perrillos, bueno, pues nada, cogemos y volvemos, vamos por aquí, aquí estarán, no, estará todo otra vez, este que creo que me lo tengo que cepillar todo, pero bueno, así, así con paciencia, hay que volverlo a hacer todo, vale, lo que pasa, que estos tíos, cuando tienes el anillo ese, y todo el rollo, te pasas aquí, un ratito, y, y el drop que te dan, de titanitas, es espectacular, joder, vaya mierda, hala, y me daba curiosidad, por saber en el, en el mod, que mierda te dan, joder, bien, empégame, vale, vale, a ver este, hala, para casa, veis que no es difícil, o sea, claro, aquí me he empanado, vamos a tomarnos esto, para no caer en la misma, vale, y ahí, vale, a ver, bajo de la muerte, ni titanitas, ni pollas, vale, pues, el estoque, bueno, si fuéramos a destreza, pues vale, pero como no vamos a destreza, pues ya, con esto, nos queda la parte derecha, no sé si hacer algo, intentar subir ahí, subiremos nivel, evidentemente, y iremos rápido a hacer, cual, la, esa, la araña, esa que tira fuego, ahora tengo que mirar, si tengo algún hueso de regreso, porque esta es la bajada del gran árbol, y aquí está el anillo de cloranti, pues no lo puedo hacer, no, porque me tengo, te metes en un, ya lo haremos, te metes en un árbol, solo haces el principio, y luego pillas un hueso de regreso, y vuelves, vale, me tendría que haber tomado un puto frasco de estos, porque si ahora me dan un toque, vale, vale, vamos a caer aquí, la gran guadaña, esto, esta es, esta es muy buena arma en el remaster, bueno, no lo voy a mirar aquí, porque cada vez que pasa a tiempo, me, me crujen, así que, vamos a ver si, y será difícil, meterles a estos, vale, ¿dónde están? porque que poco de daño hago, bueno, a ver, es que no la tengo para hacer daño, lo tengo, lo más a más, lo tengo rollo arco, vale, vamos a tomarnos, porque no quiero arriesgar, joder, ¿dónde vas, tía? supongo que aquí, ahí, es que quiero ir a por ese, a ver, cómo se subía, por aquí detrás, está la escalera, es que, porque hay un objeto, es lo único, a ver, y aquí, si hacemos esto, oh, no, hijo puta, mira, 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 el daño que hace, tío, me cago en su padre, ah, bueno, mira, esto no viene del todo mal, vamos rápido, porque, no voy a llegar, macho pupa, pero de la buena, otra vez, ojo, me cago, bueno, al menos me ha dejado, me cago en su padre, habéis visto, el veneno, tío, es mortal, bueno, he cogido todo lo que quería coger, es decir, no hay más por coger, vamos a coger, eso, ala, no me jodas, que me van a hacer subir, tío, la madre, que los parió, pues, no me gusta, que me hagan subir, no me gusta nada, tío, no me gusta nada, tío, vale, a ver, tómate, tómate esto, porque si no, vale, que sufrimiento, tío, aquí, bueno, pues, si está aquí, ya, ni me muevo, vale, ya lo tengo, mirad, es que son, es que esto, esta zona es, es genial, de lo pesada que se hace, ala, va, iros a vuestra puñetera casa, luego, sí que, bueno, a ver, nos podemos ir por el otro lado, si quisiéramos hacer toda la zona, sin pillar la llave, ni nada, pues, lo único que podemos hacer, es coger y correr, por aquí, para arriba, vale, vale, hemos llegado, vale, eso sí, veis, subir nivel, vamos a subir uno más de vida, vamos a subir, dos más de fuerza, veis, inteligencia la tengo muy baja, y la destreza, pero bueno, vamos a por la Murakuma, así que, con esto ya lo tenemos, vamos a anular hueco, y a ver si llegamos, vale, creo que me he dejado algún objeto, de camino, podemos coger, se me ha olvidado, volveros a enseñar, el tema de, como se llama, la guadaña, la guadaña es, puede ser otra de las armas, que podamos utilizar, ese objeto me falta, pero dejadme que me, trisque a este, antes, que no venga por detrás, vale, vale, oh, dios, que pesadilla, vale, 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 gran alma, hay que ir por ahí, vale, no hay otra, vale, para que esos cabrones, no nos jodan, y a lo mejor, sí que para el boss, me quito, me quito la ropa, para rodar un poco, más rápido, vale, esto es por aquí, por aquí, por aquí, ahí vamos, claro, si no me dan esa llave, no sé qué más nos quedará, bueno, sí, creo que sí, abrimos la fortaleza de Azen, que está muy bien, no viene nadie, vale, ya veremos, podemos, vale, voy a aguantar, no, vamos a quitarnos ya el veneno, da igual, vale, vamos a tomarnos un frasco, vamos a esta, que nos haga de atraer, vamos a quitarnos esto, vale, si nos ponemos, mira, con los, sin el escudo, vamos full, vale, atravesamos, vamos a saltarnos la intro, vale, joder, la que me ha metido, suelo empezar, a ver qué daño le hago, si le doy, me ha ruido muy rápido, eh, no, me va a matar, ahora, mira, así que le he dado, tío, bueno, yo no, ella, vale, vale, para que no explote, tengo esto, y no sé si esto le va a dar, a ver qué daño le hace, vale, el fuego no le hace nada, ¿no? vale, yo me la como, pues soy gilipollas, ahí vamos, vamos, hombre, mira, este casco, es el que da, el que da luz, y esto es genial, para, para ir a las catacumbas, es decir, que mirar, es otro sitio, o sea, que necesitamos una, una arma, aquí hay una pared, ¿dónde está la pared? era aquí, no me acuerdo dónde es, tío, o es más arriba, no, no me acuerdo, hay que tocar esto, vale, segunda campana, la fortaleza zen ya está abierta, que bueno, que es donde vamos, hay un hueso de regreso, vale, vale, hay, una entrada, secreta, en algún lado, y no sé dónde es, aquí, puede ser, hostia, no me acuerdo, tío, la rebuscaré, aquí hay una hoguera, que vamos a tocarla, es otra zona, que podemos, hay un boss, que es muy sencillo de hacer, tiene truco, vale, pero bueno, no lo vamos, simplemente quiero regenerar, y subir nivel, para que no me trusquen, vale, fuerza, muy bien, dejarme que encuentre, la puta mierda, de puerta, tiene que estar, en algún lado, no me gusta nada, está bien, esto que no haga ruido, pero me gusta sentir, los pasos de, aquí, no, ahí, joder, vale, esta es la, que le podemos, hacer un pacto, a ver, me he equivocado, le he dicho que no, y le tenía que haber, dicho que sé, bueno, toma por culo, esto por tocar rápido, los botones, vale, hay que, ahora, iba a decir, hostia, podemos, el hueso de regreso, no, porque he tocado esa hoguera, para subir nivel, así que hay que hacer, creo que no hay ningún objeto, que me deje, tenemos la fortaleza, vale, así que podemos hacerla, así que me da igual, no, no vamos a hacer el viaje atrás, porque, a lo mejor, en la fortaleza, encontramos la llave que nos falta, así que ya, hemos hecho ya casi 50 minutos, hemos hecho la parte esta, y ya no nos, bueno, nos da más, tenemos evidentemente, cosas abiertas, la fortaleza está abierta, eso nos abre automáticamente, también, cuando lo hagamos, ir a, a las ruinas esas de Anor Londo, esto de aquí, esto no pegarles, porque estos son súper difíciles, es un Cristo, Anor Londo, se llama la ciudad, bueno, sí, sí, creo que sí, vale, también podemos, bueno, creo que es el paso siguiente, hacer la fortaleza de Azen, y hacer, y seguir, y seguir por la fortaleza, hasta, hasta matar al boss, y que, nos lleven a, a Anor Londo, lo que pasa es, claro, que nos estamos dejando, pues la ciudad infestada, nos estamos dejando las profundidades, nos estamos dejando la parte de abajo del burgo, nos estamos dejando cosas, que en un mod como este, pueden ser importantes, vale, como, ahora iba a subir, aquí ya, por aquí nos vamos, pero quiero tocar la hoguera, esta que es un, que nos da un más 10, en frascos de estos, y la subida, como ya he hecho la bajada, la habéis visto, la haré fuera de cámara, vale, y haremos otro vídeo más, este es el tercero, bueno, la fortaleza de hacen, debe ser chula, ver a ver qué objetos hay ahí, y a ver que no os descubre el mod, ya sabéis, el item randomizer, espero que os haya gustado, y sabéis, suscribiros, dar a like, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós, adiós, adiós,